Bueno, primero felicitarte por la victoria hoy día contra Deportivo Hansa. ¿Esperabas un 3-0? La verdad que vine con la idea que iba a ser un partido bastante difícil. Era un equipo que no conocíamos sus dos extranjeras. Sabíamos que tenían una armadora venezolana que movía muy bien el juego. Bueno, Mirta, que sabíamos que había fichado ahí, que tenían entrenador nuevo, pero sabíamos que este partido la teníamos que luchar punto a punto porque es un equipo bastante aguerrido, que defiende, hay bastantes bolas de reconstrucción. Así que creo que hemos ganado un partido difícil remontando el segundo set de un set que íbamos perdiendo con bastantes puntos de ventaja. Pero al final lo pudimos ganar y contenta y espero que el equipo vaya mejorando en cada partido. ¿Cuál crees que fue la clave para que ustedes remontaran en el segundo set? Yo creo que la confianza que tenemos en cada una. El equipo siempre trabaja en conjunto y siempre pensando cada una en que podemos hacerlo cada vez mejor. Entonces teníamos esa mente positiva en que podíamos remontar un partido de un set difícil y bueno, ahí lo hicimos. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te has sentido el día de hoy contra el Deportivo Hansa, que es tu primer partido oficial con Regatas Lima? Bastante bien, bastante cómoda. Es un equipo en el que me ha abierto las puertas. Estoy súper, súper bien, súper tranquila. Ya no tengo tanta responsabilidad como de ser capitana como era en Vallejo, que fui tres años. Así que estoy más relajadita. Es muy diferente los entrenamientos que tienes con Herbaz que con los que has tenido con Natalia Málaga. ¿Cuál es la diferencia que tienen en el aspecto de los entrenamientos, de las actitudes que les pone, la confianza? ¿Te sientes con menos tensión? Bueno, cada entrenador tiene su estilo. Yo ahorita te puedo hablar de Paco, como es como entrenador. Él es un entrenador que te da mucha confianza para jugar. No es un entrenador que cuando fallas te dice, pero ¿por qué fallaste? O sea, si tú fallas arriesgando, a él no tiene ningún problema. Si es que él ve que tú has fallado pero con ganas, pues él no se molesta. A él lo que le molesta es cuando tú tienes una bola fácil y no te mueves. Pero en sí el equipo está bastante contento con él. Sus entrenamientos son bastante tácticos. Hacemos mucho trabajo de defensa. Regatas es un equipo que defiende bastante. Mucho trabajo de bloqueo. La verdad que estoy feliz en este club porque el trabajo me parece muy bueno. Y para finalizar, ¿cuál es tu proyección que tienes con el club? Bueno, mi proyección es ir mejorando cada vez más. Ahorita el equipo todavía está incompleto porque faltan nuestras dos extranjeras que van a venir. Así que poquito a poco ahorita tenemos que jugar con la gente que tenemos y después ya cuando se incorporen las extranjeras ya trabajar un poquito más.